Anuncia ahora la segunda finalista para el Miss Mundo. La segunda finalista para el Miss Mundo es Estados Unidos. Y ahora tenemos solamente dos concursantes. ¡Belú y República Dominicana! Déjenme estar entre ustedes dos, señoritas. ¿Ven alrededor? ¿Están nerviosas? Sí. Solo un poco. Bueno, ahora está en manos de Dios. ¿Estás lista? Estoy lista y estoy nerviosa. Una de ellas se convertirá en la quincuadécima cuarta Miss Mundo. Pero ser la primera finalista también tiene una gran responsabilidad. Cualquiera de ellas que sea, pues, si no logra hacerlo, ella tendrá entonces el puesto. A ambas le deseo suerte. Julia, ¿Quién es la quincuadécima cuarta Miss Mundo 2004? Miss Mundo 2004 es... Miss Perú. Julia, Julia, Matia. María Julia Mantilla, Perú, es Miss Mundo 2004. Bueno, queridos amigos, ya lo vieron, una latinoamericana se acaba de coronar como la Miss Mundo 2004. A toda la comunidad peruana les mandamos nuestra más cordial felicitación, besos desde acá y también besos a nuestra representación.